¿Estás listo? Un equipo con Tarap y con Chikawi Así es que bueno, me he traído a Buyer Buyer es todo un experto en Ultimate Team Hola a todos chavales, como bien ha dicho Remember Soy Buyer y este es mi pequeño aporte A esta serie, el equipo que yo le Le he dado a Rem, como veis Empezamos por el extremo izquierdo Uno que para mi es una leyenda en este juego Ya que, bueno en este y es lo que viene siendo La saga en general, Tarap Jugador que este año pues Tiene 5 estrellas de regate como todos los anteriores Pero le han quitado una de De pierna mala, que bueno Si que es verdad que le ha afectado un poco, pero sigue siendo una estrella Como veis los stats Antes tenía 5 y 5, ¿no? Si, tenía 5 y 5, era uno de los dos jugadores Que tenían esto Y mira, este año por desgracia le han quitado ese 5 de pierna mala Pero sigue siendo una bestia La verdad es que mete unos goles Que poco jugador puede meterlos A ver, a ver A mi me parece una pasada Luego vamos por un delantero, el cual mucha gente utiliza Para dar con penetración a un jugador que veremos más adelante Este es Cermiti Que tiene 4 de filigrana, la verdad no No es un delantero que destaque por su altura Ni por su ritmo Pero yo lo considero un killer Ya que siempre está ahí para meter ese gol De rebote O esas jugadas difíciles, ¿no? Que el que siempre es el jugador Que necesita para meter gol en el minuto 90 Como un gol Para mí siempre son importantes Y que para ser plátano brillante Oye, 4 estrellas de filigrana No está nada mal, ¿no? Nada, nada Y si me lleva 69 La verdad es bastante completo Luego seguimos con otro de los jugadores Que casi todo el mundo conocerá Este me gusta a mí Jugadorazo Benarfa, la verdad no Ese 83 de ritmo Lo veo una mentira Luego es un jugador que tiene un regate bestial Como veis, 86 No hay quien le quite el balón a este jugador 76 de tiro Pero tiene un long shot Que para mí Es una broma como chuta este jugador Como bien veis 5 de filigrana 3 de pierna mala Pero cuando la engancha con su pierna buena Es que yo creo que pocos jugadores superan eso Es una bestia Además es baratito, ¿verdad? Muy, muy barato Creo que mil monedas o no pasa Fuimos con Kaká Jugador Que todos los años Este lo conocemos todos, ¿no? Sí, sí Pero en el juego siempre Todos los años es una bestia, la verdad Sí que es verdad que se nota Que tiene poco ritmo este año Pero su tiro y su regate Siempre son imparables Como veis, 4 y 4 11 goles La verdad está muy, muy, muy bien Kaká A mí me encanta Y no es nada barato Siempre ha ido de más caro a menos En la saga de FIFA Y de cabeza va muy bien, la verdad Luego para mí El jugador que hace que este equipo Suena una estrella en los regates Este Chikawi De MCO La verdad Lo podéis poner tanto delantero Como de MCO Pero yo creo que es aquí donde rinde este jugador 76 de ritmo 84 de regate La verdad para ser un jugador de plata 84 de regate es una barbaridad Y ahora veréis por qué Porque es un jugador que tiene 5 de pierna mala Y 5 de filigrana De plata además Jugador de plata O sea Y es barato Dentro de lo que cabe No es un jugador caro Menos de 5.000 monedas Ya veis O sea Podéis meter unos golazos impresionantes Tanto de fuera del área Como de Vamos Como queráis Podéis meter gol con ese jugador Es muy, muy bueno Luego ya ponemos a Anita Jugador que Todos los años Corre Corre bastante Es un medio centro defensivo También medio Que Lo podéis utilizar en Medio Medio centro defensivo Para mí son las posiciones claves Como veis Destaca en defensa Y no tiene una velocidad nada mala Es un poco bajo Pero os puedo asegurar Que si queréis Un jugador que sea como una mosca Siempre molestando a los rivales Os va a funcionar Y como veis Vale 1.800 monedas Que está muy bien Para ser un plata de la Barclays Tenemos 3 jugadores Con 3 estrellas Para un equipo Con marroquís Y tunecinos No está nada mal Nada Luego vamos a la defensa Ya para mí Jugadores que yo creo Que tienen que estar En cualquier híbrido Constance Es un lateral Bastante rápido Y grande Más que nada Está en este equipo Para dar compenetración A lo que vienen siendo Los delanteros Pero no por ello Quiero decir que sea un mal jugador A mí me encanta Siempre que puedo meterlo En alguna plantilla Lo hago Como veis Este jugador hace que los delanteros Tengan una compenetración Buena buena Luego Cellini Jugadorazo La verdad Yo no sé por qué Le bajan el ritmo A este jugador Es bestial Cada año Sí que es verdad Que le bajan un poquito La media Pero sigue siendo Uno de los defensas Más chetas del juego Como ves Un poquito La media Un poquito Pero bueno Como veis 4.500 monedas Y que os diga Ren Para mí Este es un jugadorazo Sí La verdad es que sí Yo también Os lo recomiendo Cellini Y luego vamos A la copia barata Para mí Un jugador que tampoco Tiene nada que envidiarle Y es aún más barato Sí, sí Lo veré Es cierto Es cierto La verdad es que es muchísimo más barato Y para mí es igual O incluso mejor Es muy grande Tiene una velocidad muy buena Tiene 82 de defensa Es que cualquier híbrido O cualquier equipo barato Que queráis hacer De italianos O de serie A este jugador Tiene que estar Porque es que es muy muy bueno Luego vamos con Debuchy Jugador que tiene un IF El que tenga un poco más de moneda Si quiere utilizarlo Pues allá él A mí la verdad Yo he probado los dos Y si os digo La verdad La diferencia tampoco es mucha Pero es muy muy buena Suele ser así Con distancia La verdad es que como veis Tiene los stats muy igualados No tiene nada abajo del todo No destaca en velocidad Pero la verdad es que abajo Aporta bastante Y luego Buffon Leyenda Para mí este jugador Tiene que estar Si hay dos centrales italianos Con los pliques REM Este jugador Este es un porterazo Lo para casi todo Y sobre todo en los córner Mucha seguridad Y eso es muy importante Espero que os haya gustado El equipo de Chico Chicos este es mi aporte La serie esta de REM Si él quiere dar su opinión Sobre este equipo Si Yo la daré al final Después de mostraros Después de jugar con él Y mostraros Los goles Lo único bueno Decir que he puesto Un entrenador holandés Y que sea de la serie A Está bien así ¿Verdad? Para que coja Comprendición Ahí está Perfecto Vale pues eso Pues yo os enseño ahora Unos golitos Como siempre chavales Espero que os haya gustado Muchas gracias a Buyer Por su aporte Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Lo he visto quizás un poquito lento Al equipo, pero muy muy completo Con Tarav y con Chikawi Bueno, se pueden hacer grandísimas cosas Y bueno, incluso con los jugadores Que le rodean, vale, o sea, bueno Tenemos Benarfa también Como bien ha dicho Buller antes, es difícil quitarle el balón Y sus cinco estrellas de filigranas Pues lo hacen para mí un jugador Pues bastante especial Así es que, bueno, yo creo que es un equipo Muy completo, ya digo, quizás Un poco lento para Pues para el gusto de la mayoría Diría yo, pero Si jugáis un poquito al Toquechito y demás, pues podéis hacer Muchísimas cosas con él Bueno chavales, pues ahora sí, espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo Adiós, adiós El RMB9B2 Esto es rap, solo rap Mi flamenco, mi hip hop, rapeando y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales, sabes que el Ramsey es el dios Se llama estilo, y esto es arte verbal El RM es increíble, no hay nada que mejorar Él es bueno en Youtube Como yo en el rap Si no sabes lo que significa Él te hace un tutorial Empezó desde abajo, fue creciendo sin parar Y ahora es el canal de FIFA a nivel internacional Si amigo Es fácil de...